hola qué tal mis chatitos y mis chatitas bueno pues te doy la bienvenida a este tu canal y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta botana deliciosa claro que para tus invitados o cuando haiga algo en tu casa y bueno pues esto para mí es un postre para las fiestas así que si gustas hacer estos pepinos llenos de tamarindo bueno pues vamos a empezar ocuparemos tres pepinos lavados desinfectados y bien secos no le quites la corteza ocuparemos cuchillo pelapapas tijeras plástico prensadora para tortillas y es todo mis chatitos y bueno vamos a conseguir el chamoy que tú quieras este chamoy que tú estás mirando de ciruela es especialmente para niños no está tan enchiloso me fascinó de hecho yo ya tengo otras recetas con este chamoy y lo sigo usando para esta receta y bueno hay hay diferentes polvitos puedes usar el más enchiloso y yo voy a ocupar este porque realmente esta receta es para niños y para las personas que no les gusta tanto el chile así que este está muy delicioso es azúcar con poquita sal y poquito chilito y bueno esta cobertura de frutas te la muestro es nueva para mí y claro que hizo hizo juego con todo lo que yo compré porque no estaba enchilosa es pura azúcar con tamarindo y bueno este este postre va a ser especialmente para los niños porque si la van a poder este comer ya que yo a mí me ha tocado comer unos pepinos bien enchilosos pero con todo lo que yo te mostré este no va a estar tan enchiloso bueno tú estás mirando ahí que estoy pelando este unos pepinos esos pepinos van a ser para decoración solamente un pepino lo vamos a decorar con el dulce de tamarindo ya que es el único que yo me voy a comer y los demás pues no le vamos a poner el dulce de tamarindo es también para comer pero no lo vamos a poner aquí en nuestra decoración y bueno vamos a partir esto a quitarle el plástico ahorita está haciendo mucho calor aquí en tijuana así que no hubo mucha necesidad de meterlo en el microwave lo estaba probando no sabía nada enchiloso así que pura azúcar con tamarindo excelente este postre para los niños y bueno para la gente que no le gusta comer chile excelente bueno vamos a partir un pedacito y miren ya estaba casi derretido esa cosa y bueno pues en caso que esté muy duro lo puedes meter siete segundos y se me hace mucho vamos a poner los cinco segundos para que quede pues manejable a la hora de hacer ahí la tortillita del dulce de tamarindo y bueno si te fijas estamos volteando ya la metí yo cinco segundos en el microwave y miren ya más fácil de aplastar bien la tortillita del dulce de tamarindo y bueno esto es todo lo que yo te mostré ahorita lo compré en tijuana aquí en la dulcería dulce aquí cerquitas del boulevard día sordaz si es que no me equivoco enfrente de el mercado de todos por ahí está la soriana y por ahí encuentras esa tienda de dulcería y bueno como estaba un poquito tibio ahí nuestro dulce lógicamente no va a salir va a estar pegostioso y lo metí un minuto al congelador y listo hay que quitarlo del plástico para empezar ahí todavía amasar un poquito más nuestra nuestro dulce de tamarindo hay que estirarlo y mucho ojo mis chatitos no vayan a poner ese tamarindo en el pepino así como está pelado porque entonces no les va a pegar y bueno miren este pepino está bien seco hay que presionar estirar el dulce de tamarindo y pegar vean qué fácil fue traten de que no esté húmedo ese pepino porque como les decía va a empezar a esponjarse el dulce y va a rebotar el dulce de tamarindo miren y bueno ese pepino que tú estás mirando es el único que yo me voy a comer los demás pues los voy a hacer así sencillos que no tengan tanto tanta sal bueno vamos a ver un pequeño masaje y listo ahí quedó nuestro pepino y ya lo demás es la decoración el pepino natural con poquita este dulce saladito pero realmente es más azúcar que sal este el polvito que miraste y bueno como te decía este postre lo voy a denominar para los niños con esos productos que tú miraste y bueno si en tu localidad no encuentras ese tipo de producto este pues trata de preguntarle a las dulcerías que te den un producto bajo en chile que no esté tan enchiloso que sea más azúcar que chile para que sea pues un postre delicioso para para los niños y bueno yo lo tomo como si fuera realmente pues una botana pepino con dulce de tamarindo miren qué bonito y si a la hora de cortar si se desprende tantito y el dulce pues hay que presionar mientras esté secas nuestras manos y lo que estemos haciendo y bueno ya la decoración es lo como tú quieras puedes agarrar una bandeja de aluminio y poner un montón de pepinos todos los pepinos que tú puedes hacer en su fiesta pero bueno yo solamente un solo pepino es el que yo me iba a comer miren qué bonito se está mirando aquí nuestra decoración y bueno si es la primera vez que entras a mi canal te doy la bienvenida yo soy la chatayu y espero que te esté gustando los vídeos y bueno pues aquí ya queda nuestra nuestro postre o nuestra botana pero bueno se le tiene que echar un poquito más de cosas así que ya estoy echando el polvito muy delicioso y nuestro chamoy que sabía a pura azúcar muy delicioso para los niños y bueno ya para las personas que si les gusta comer mucho chile pues echenle polvo el tajín en lo que quieran hasta le pueden echar limón también bueno pero yo no quise echar limón no quería que se desprendiera tan fácil allí nuestro nuestra decoración de dulce de tamarindo ya a la hora de servir pues puedes que le pongas limón y a servir bueno pues vamos a probar vamos a probar vamos a probar a quien se le antoja miren delicioso me van a preguntar a qué sabe el pepino con la corteza del pepino créanme que no sabe de nada está delicioso es comible hagan la receta está muy delicioso para para los postres para las fiestas para todo lo que cuando uno va a las fiestas pues puedes llevar una pues de una charola llena de pepinos así bien con la cobertura del tamarindo y Felicioso, y bueno mis chastitos a compartir la receta del canal de la chastayun. Bye mis chastitos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.